Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de ITNIC y estáis escuchando el podcast número 24. Hoy tenemos con nosotros a Rugedo Baño, Director de Producto de Equipo. Hola, ¿qué tal? A Pau Fernández, CEO de ITNIC. Hola. César Miguel Áñez, Director de Producto de Factorial. Hola, ¿qué tal? Y Betina, Talent Acquisition y Talent Manager de ITNIC. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues a ver, este podcast coincide en el tiempo con un evento importante en ITNIC, como hemos anunciado en nuestra newsletter esta semana, que es la venta de Gym4Less. Entonces, a falta de tener a Uriol y a Willy aquí hoy con nosotros, porque además el viernes por la tarde siempre es difícil, pues creo que puede ser interesante contaros un poco nuestra perspectiva, la perspectiva de ITNIC como un socio minoritario, pero que está desde el primer día en Gym4Less. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, la gente que no veis estar en el día a día de Gym4Less, o si no, si queréis os cuento desde el principio cómo empezó y a partir de aquí me preguntáis preguntas. Y luego podemos aprovechar algunas de las experiencias de Gym4Less para compararlo con otros negocios de ITNIC, ¿no? En el que estamos todos. Entonces, para contaros un poco la historia de Gym4Less, Gym4Less empieza hace, ¿cuánto? ¿3 años? ¿4? 2014, diría. 2014, vale. Y es que soy fatal para las fechas, ¿eh? Empieza bien la historia en ese principio, ¿no? ¿Nosotros te hacíamos las preguntas o nos las hacías tú? ¿Cómo iba? Bueno, pues eso. Empieza con Guille, Guillermo Llibre, que era uno de los dos fundadores de Grupalia. En un momento en que estaban saliendo de Grupalia y nos conocimos, nos presentaron, no sé quién nos presentó, pero nos conocimos y empezamos a colaborar. En aquel momento estábamos en Camalún trabajando en desplegar un nuevo proyecto y, de hecho, él se involucró en Camalún a llevar este proyecto directamente, en el proyecto de la Galería de Camalún, que luego hemos desmantelado, pero en aquel momento estábamos desplegándolo. Y Guille nos ayudó, de hecho contrató un pequeño equipo dentro de Camalún para llevar a cabo este proyecto. Y en las discusiones de ideas, de brainstorming, de cosas de hacer, una de las ideas que tenía Guille era un proyecto en el sector de fitness muy distinto a lo que es hoy Gym4Less, que estaba más enfocado a gran consumo, a B2C, y que se enfocaba a flexibilizar el mundo del fitness, del gimnasio, llevarlo a un modelo de pago por uso y más flexible, en el sentido de que se adaptara a cada persona, a cada cliente, según sus hábitos. A partir de ahí empezamos a brainstormear muchas posibilidades alrededor de tener, o sea, crear un sistema de tracking de la actividad deportiva que hacía cada uno en gimnasios, porque la diferencia con otros modelos tipo Freeletics o 8Fit, que es un proyecto del que hemos hablado también, que son workouts que haces en tu casa, lo que planteamos en Gym4Less era hacerlo siempre en gimnasios físicos. Y finalmente nos decidimos a arrancar, se decidió Guille principalmente a arrancar este proyecto y nosotros le apoyamos en toda la parte, en aquel momento, de lo que era desarrollo de producto y invirtiendo también en los inicios del negocio. Y empezó aquí, físicamente en ITNIC. A partir de entonces el proyecto fue desarrollándose, fue creciendo en el B2C, comía mucha caja, como todos los proyectos del B2C, son muy intensivos en captación, en marketing, y costumbran a tener márgenes bajos. Y empezó en un modelo muy orientado al Daily Pass, o sea, al pago por uso propiamente, y fue evolucionando un modelo más de suscripción. Nos costó mucho, porque lo veíamos como un riesgo importante, pasar de un modelo al otro, pero finalmente se decidió pasar a un modelo de club, de membership. Pero entre uno y otro había pasado tiempo, ¿no? Ya había clientes que estaban usando en internet en ese momento. Sí, sí, totalmente. A ver, empezó a captar y a conseguir mucha gente usando el producto. El problema es que no eran usuarios recurrentes, o sea, costaba mucho alargar la vida del usuario, pero tuvo mucha atracción. De hecho, en ITNIC, así en gran consumo, probablemente es el proyecto que más impacto ha tenido, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Abrimos Barcelona y Madrid, pero en Barcelona tuvo muchísima atracción. Miles y miles de usuarios utilizaban Gym4Less. Entonces, coexistieron los dos modelos. El modelo de Daily Pass con el modelo de membership, de club, que estás suscrito a todos los gimnasios a la vez y pagas una sola cota mensual. ¿Eso es lo que son? Eso es lo que pasó a ser, pero todavía orientado a gran consumo, ¿vale? Pues estos modelos coexistieron. Porque siempre cuesta mucho tomar decisiones de decir, oye, me voy a cargar el otro modelo, ¿no? Que es el que está funcionando hoy, el que me está dando toda la facturación y del cual depende la empresa. Entonces, pues hicimos una transición de Daily Pass al modelo de club, de membership, ¿no? Y fuimos añadiendo más features, más de producto, pues un sistema de rewards, para la gente que utilizaba más del servicio, para conseguir trabajar el charn, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Finalmente, o finalmente no, después de este periodo hubo un cambio muy importante, que es que Guille, el fundador y el alma mater del proyecto, tuvo que dejar el proyecto por varias razones e irse a Madrid. Con lo cual esto fue un cambio muy importante para el negocio, ¿no? Y, de hecho, los que habíamos entrado, que habíamos sido en la primera ronda, sobre todo Indic, y socios de Indic, que participaron, pues nos preocupó mucho en aquel momento, ¿eh? Explicando, o sea, realmente el cambio de un CEO en una startup tan inicial es un motivo de muerte de la mayoría de startups. Pero no fue el caso de Jim Forless. De hecho, Guille tenía una conexión de haber trabajado antes con Uriol, trajo Uriol, y el resto del equipo que estaba trabajando también era un equipo muy fuerte, Miguel y Willy, y consiguieron mantener vivo el proyecto y pivotar, no solo mantener vivo, sino pivotar hacia una dirección totalmente distinta. Pero en este caso, ¿la figura de Uriol fue también un punto de cambio definitivo, no? Entiendo. ¿O hasta qué punto este pivot se consolidó con la entrada de Uriol, o fue algo que ya era claro por todas las partes? Yo creo que pasó a la vez, es decir, se empezó a explorar, yo en los timings exactos ahora mismo no me acuerdo, tendríamos que tener a Uriol y a Guille, no sé si tú, Pau, te acuerdas, pero yo creo que coincidió la exploración del B2B, del corporate, ya la versión de Jim Forless para empresas, que básicamente era otro modelo en el que en vez de vender a gran consumo y captar usuarios directamente, lo que se hacía es, se iba a captar una empresa y se ofrecía el gimnasio como beneficio para el empleado. Entonces esto permitía distintos modelos, modelos de copago, modelos de que pagaba enteramente la empresa, y lo que vimos es que las empresas estaban muy receptivas a ofrecer este tipo de beneficios. Entonces, justo empezábamos a explorar esto, hubo el cambio de CEO, y Uriol es una persona con experiencia en B2B, en ventas, y lideró este super pivot, porque es un pivot muy importante, pasar de vender a gran consumo a vender directamente a empresas, es un cambio total de la empresa. Sí, pero también al final, un poco el momento, yo creo, de la empresa es que también ya tenía una base de gimnasios instalada, que es un poco el ejercicio que se hizo en el inicio, y la parte más del equipo de ventas se pivotó y se focalizó en la captación de empresa, que hasta el momento entiendo que no se hacía, que era más captar un gimnasio y la gestión con ese gimnasio. Exacto. Sí, a ver, este es uno de los temas que también ayudó, o sea, impulsó a llevarlo al B2B. El gimnasio, en un primer momento, veía un poco como amigo y amenaza, al mismo tiempo, a Jim Forless. Cuando se dirigía directamente al gran consumo, porque temía que le pudiera llegar a robar clientes que el propio gimnasio atacaba por sus propios canales, más offline. Justamente cuando nos dirigimos a empresa, el gimnasio se relaja mucho más, se le preocupa menos porque tú le estás llevando una demanda que no está estructurada, no es la gente de alrededor que está siendo impactado por las campañas del gimnasio, sino que es una empresa que está ofreciendo esto indiscriminadamente a todos sus usuarios, con lo cual está potencialmente generando demanda. Entonces el gimnasio lo ve como un add-up, un añadido, no como una canibalización. Claro, entonces en ese momento dejaron completamente el trabajo con el cliente final. Nunca se deja nada, ese es el problema de las startups, nunca se deja nada. Y esto es lo que realmente cuesta, tomar decisiones es lo más difícil que hay. Entonces al final lo que vas haciendo es, vas probando vías sin acabar de abandonar las otras hasta que finalmente es tan evidente que tomas la decisión y cierras las vías. Esto por ejemplo en Camalún, César, yo no sé si te acuerdas tú de la historia en Camalún cuando empezamos que trabajamos tanto en B2C como en B2B y manteníamos unas experiencias de usuario partidas y pestañas para B2C y B2B. Y que después decidimos enfocarnos en el B2B. Pero sin dejar. Pues sí, costó un montón el dejar el B2C. O sea, la famosa gallery siempre se quedó rondando por ahí. Que al final era obvio que había que tomar la decisión de quitarla, pero nunca acababa de ejecutarse esa decisión. Es un poco... Pero bueno, en el caso de Gym4Less es un poco diferente, ¿no? Porque aunque la venta de esa empresa sí que necesita el consumidor final, ¿no? La persona que realmente va al gimnasio. Es un poco los dos, ¿no? Pero es muy distinto enfocarlo como algo, como un servicio tipo Netflix. Al final una cuota que tú pagas para acceder a un conjunto de servicios, en el caso de Netflix contenidos, en el caso de Gym4Less gimnasios, el tipo de marketing que haces al cliente final no tiene nada que ver con el proceso de venta a una empresa. Que es más, tiene que ver más con la venta física, con una propuesta de valor doble. Obviamente tiene que ser una propuesta de valor para la empresa, que se apunte el mérito de ofrecer un beneficio al empleado. Esto lo tiene que ver muy claro la empresa. Y al mismo tiempo, obviamente, el empleado tiene que interesarle el servicio. Pero es que es un servicio enfocado como gimnasio, es un servicio que le interesa a todo el mundo. Además, desde un punto de vista impulsivo, a cualquier persona le interesa hacer deporte. Otra cosa es que luego vayan o no. Y aquí está también el modelo de márgenes de Gym4Less. Tiene que ver con el uso del servicio. Y de un gimnasio en general. Y de un gimnasio en general. Y también el producto es diferente, porque cuando vas a B2B, estás entendiendo exactamente por qué te contratan. Entonces, las empresas contratan Gym4Less, porque entienden que con este producto van a mejorar su productividad. Van a mejorar la retención de empleados, porque tienen un beneficio que no todas las empresas tienen. Y van a mejorar la salud de los empleados, revirtiendo en una mejora en sus estadísticas. Se reduce el absentismo, la gente va más motivada. Hay muchos beneficios que hay en Spillover. Entonces, el producto en sí es diferente vendiéndolo de una parte a la otra. En el caso de Kipu, también hemos hecho cambios de segmento, ¿no? Sí, en nuestro caso puede que no sea una decisión tan radical a nivel de procesos, sino que era una parte de una historia incremental de producto, donde entendíamos que primero podíamos servir a un perfil de cliente un poco más sencillo, como en nuestro caso, por ejemplo, el autónomo. Sí, de que detectamos las necesidades esenciales a cubrir y a partir de ahí también teníamos claro que evolucionan el producto a la empresa, que es un poco el camino que tomamos ya hace un tiempo. Era una decisión más o menos que se veía venir por las métricas que hay detrás de una empresa, pero que en un inicio tampoco no podíamos servir a nivel de producto. Entonces, teniendo claro que al final siempre hay esa discusión, ¿no? ¿Cuál es el foco principal? Y como luego al final también es una cuestión de cómo los recursos que tú tienes en captación y en un mensaje claro pues siempre se diluyen un poco y ahí es un poco el problema que hay al no matar las cosas y focalizarse exclusivamente en una. Así que en nuestro caso era una evolución natural del producto que se derivaba. Y claro, un poco la gracia es que con el paso del tiempo, pues de forma indiscutible, pues acabas entendiendo qué es lo que realmente aporta valor, cuál es el foco y lo otro es algo que, bueno, que tú puedes captar de forma secundaria, pero no dedicas esfuerzos, ¿no? Hoy en día yo creo que no estamos en un punto en donde aún se balancea, pero bueno, también hay un producto detrás que tiene que servir el valor del target a quien aspiras, ¿no? Claro, tú decías al inicio, Roger, que estabas mirando las eléctricas de equipo como empresa y que veías, ok, pues ahora hace falta la evolución, pero ¿en qué te fijas exactamente? ¿Cuándo ves que hay necesidad? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, el autónomo es un tipo de perfil que tiene un ARPU menor, te paga menos y además se muere más rápido porque al final una empresa, la mortalidad de una empresa es mucho menor que la de un autónomo que ahora se da de alta, ahora se da de baja, eventualmente puede volver, pero es normal que un autónomo decida, pues mira, estoy harto de estar por mi cuenta, pues me voy a una empresa y esto es algo normal y por lo tanto hay un churn estructural mucho más alto y por lo tanto el valor de vida es menor y encima es que te está pagando menos, pero también porque requiere menos que una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo en cuenta que la captación no es que te salga mucho más barata de captar un autónomo que una empresa, pues al final las métricas hablan por sí solas, pero claro, hay una contrapartida, que si tienes que hacer una inversión en producto superior, porque tiene más exigencia y como mayor es la empresa, mayor disponibilidad tendrás a pagar, pues también más inversión tienes que hacer en producto para servir a esas necesidades. Yo creo que con el tiempo lo vas viendo claro, es decir, vas viendo claro dónde está el negocio. El problema es que una startup cuando empieza no ve claro nada, no tiene ningún dato. La obligación que tiene un emprendedor cuando empieza es probar cosas, abrir vías, abrir puertas, probarlo todo. Pero probándolo todo y haciéndolo todo, el problema es que no se crece. No se crece, o sea, se factura, pero no se crece. Y no se gana dinero. Dos cosas. No se crece o no se crece lo suficiente y es imposible ganar dinero haciéndolo todo, porque tienes estructura redundante, no eres eficiente. Entonces, cuando estás planteando cambiar de fase para poder realmente escalar, tienes que tomar decisiones y a la gente le cuesta muchísimo. Yo el primero. Nos cuesta muchísimo dejar de hacer cosas. Cosas que facturas, o sea, cosas que realmente funcionan pero no funcionan. No son la mayor oportunidad que tienes encima de la mesa. Entonces, el gran planteamiento que tienes que hacer para escalar una compañía es cuál es la mayor oportunidad que tengo en la mesa y centrarte en ello a muerte. Todo, todo el mundo, todo el mundo trabajando en eso. Y eso es lo que hizo Jim Forless. Se centró en esta segunda etapa del proyecto. Se centró en este negocio que descubrió por el camino, que es la parte de gimnasio a business. A empresas. Y cuando dices que se centró en solamente esta parte, ¿la parte anterior la descartó completamente o la dejó rondando? Nunca completamente. Claro, yo insisto en que muchas veces se toman este tipo de decisiones de cambiar de target o cambiar la forma en la que comunicas tu producto o lo que sea. Y muchas veces te piensas que si dejas la parte anterior rondando, pues mira, oye, igual es un poco de facturación mes a mes, tal, y que no te cuesta nada. Pero es una gran mentira que no te cueste nada. Te cuesta foco, principalmente. A veces te cuesta incluso que tienes a varias personas trabajando en ello directamente, día a día, a pesar de que no es el camino que ya has decidido que vas a seguir. Es decir, uno de los mayores problemas que yo veo que suele tener la gente es que no cierra las cosas. No tiene un punto donde dicen que dejan de hacer esto. 100% de acuerdo. Y de hecho... Lo hemos discutido mil veces. Estamos 100% alineados. Pero ¿sabes qué pasa? Que es realmente jodido. Sí, sí, no, totalmente. O sea, ¿siempre es más fácil opinar esto desde fuera que cuando es tu decisión? Yo, de hecho, puedo poner el caso de Factorial mismo. En Factorial antes teníamos un marketplace completo de todo tipo de beneficios, que en principio no nos costaba mucho tener ahí, no nos costaba prácticamente nada tener. Y dentro de la empresa se tomó la decisión de centrarnos en un grupo de beneficios. Que, bueno, eran los relaciones con la reducción flexible y gimnasios con Jim Forless, precisamente. Y entonces, en el momento en el que tomamos esta decisión, había bastantes fuerzas internas que hubo que convencer de lo contrario, de que había que deshacerse de todos los otros productos en los que no nos íbamos a focalizar por completo. O sea, tenerlos ahí nos costaba tiempo y dinero. O sea, tiempo es dinero, así que nos costaba dinero todos los días. A pesar de que no se iban a comunicar desde ventas, no se iban a comunicar desde marketing. Pero al final los tienes ahí. Y el problema es que la gente, cuando entra en tu web, en tu marketplace, en este caso, se distraen completamente de donde tú quieres que vayan, que es tu foco principal. Totalmente. El tema es que no te puedes permitir esta distracción. O sea, nadie te está esperando en el mercado. Tienes que hacer tanta fuerza para colocar un producto, tienes que poner tanta energía, y no tienes tantos recursos. Es decir, tienes que poner todos los recursos en aquello que tú crees que es la gran oportunidad. Entonces, lo que hacemos muchas veces, y este es uno de los grandes aprendizajes que yo creo que tenemos en esta casa, es decir, bueno, esto lo dejo aquí, y bueno, algo me va dando, ¿no? Algo me va dando. En realidad te está perjudicando gravemente. Porque mantener esto desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de distracción de ventas, como tú dices. De soporte. De soporte, de todo tipo, es un marrón. Es un marrón y te quita fuerza. ¿Esto? Es un miedo, ¿no? Es miedo, son los miedos que tenemos, claro, claro. Sí, ahora estabas hablando desde un punto de vista de solo de software. En el caso de Gym4Less hay otro componente, y es que siempre tienes que alinear lo que es el producto, evidentemente, y lo que es toda tu red. La red, en este caso, son los más de mil gimnasios que tenía la plataforma. Si tú dejas de abastecer a los clientes de toda la vida, aparte de que mediáticamente puede suponer algún problema, pues dejas de abastecer algunos gimnasios que luego te pueden servir para satisfacer a los clientes de estas empresas. Entonces, cuando tienes un negocio que es un network economy, que necesitas la oferta y la demanda, porque si una sin la otra mueren, los gimnasios que no tienen a clubes que van al gimnasio, dejan, dicen, no quiero trabajar contigo más. Y al revés también, si tú tienes un cliente que no tiene a dónde ir, pues también deja el servicio. Entonces, tienes que tenerlo al lado de la mano y no siempre es fácil tomar esta decisión. Claro, pero yo entiendo que a la hora de tomar esta decisión ya incluyes ese tipo de factores como parte del problema a resolver. Sí. Entiendo yo. Entonces, si al final decides como empresa ir por este otro camino, es porque sabes fehacientemente que te compensa hacerlo. En todo caso, esto que comentas es parte del nuevo problema. Claro. Porque al final tú sabes que quieres llegar ahí y tienes que resolver ese potencial problema, pero no lo haces para satisfacer a ese B2C, sino porque tienes que alimentar el nuevo negocio y por lo tanto no tienes que tener estos tíos cabreados porque los necesitas. Entonces, yo creo que si lo analizas desde esta perspectiva, ya la película tiene sentido. Lo que hacemos siempre desde los números es mirar el margen de construcción por cada línea de negocio. Y entonces tú tienes que poder aislar todo este coste en tiempo y recursos que estás delimitando en cada producto específicamente. Si al final ves que vas a perder manteniendo esto, pues lo puedes descartar. ¿Sabes qué nos sale en el margen de contribución? La neurona del emprendedor o del equipo. Esto es más importante incluso que el margen de contribución. Es decir, ¿en qué piensas? ¿En qué te preocupa? ¿Qué tienes en tu mente? Si tienes dos negocios, por mucho que tengas y cada uno se justifique, llevar dos cosas a la vez es tienes menos fuerza en cada una de ellas que llevar una. Lo que no aparece en el P&L se llama decisión estratégica. Exacto. Es todo aquello que no se puede justificar con un número. Exacto. Es que esto es un tema... Y es lo más difícil. Esto precisamente es de lo que va la estrategia, de tomar estas decisiones. Porque en una startup en crecimiento estamos hablando de empresas que más que duplican las ventas cada año. No puedes centrarte en el pasado sino que tienes que analizar el futuro hacia dónde va. Exacto. Y tienes que extrapolar cada uno de los mercados. Evidentemente, el mercado de B2B ha crecido mucho más en G4L porque solo hace dos años que se ofrece. Pero hay que ver hasta dónde tiene recorrido. Otra de los grandes problemas que hemos tenido en G4L y que hemos tenido en otros negocios es la parte de internacionalización. Hablábamos en el último podcast, en el podcast 23, de cómo Moravia se internacionalizó a una empresa global en todo el mundo. Cómo, en el caso de G4L lo intentó, pero en un momento demasiado temprano, sin los recursos adecuados y al final no lo conseguimos. La realidad es que abrimos Francia, Italia, incluso México. Al final es parte de estos experimentos que una startup tiene que hacer. Pero luego vimos que no éramos capaces de mantener todos los frentes y lo que hicimos fue desmantelar los países donde estábamos. Sin llegar a desmantelarlos, dejando algo ahí también siempre porque cuesta tomar las decisiones. Pero realmente al final lo que más funcionó fue España y curiosamente en los últimos seis meses empezamos a recibir muestras de interés de otros competidores y la verdad es que Uriol hizo una gran labor viendo a todo el mundo porque en estos casos cuando te planteas una posibilidad de venta que nos lo empezamos a plantear desde el board de G4Less en los últimos meses lo que hay que hacer es ver a todo el mundo. ¿Por qué surgió esta idea de venta? Bueno, básicamente porque veíamos dos posibilidades. Una era la de levantar una ronda grande y la otra era sumarnos a otro proyecto porque había otros competidores en Europa que estaban saliendo haciendo lo mismo y con más financiación. En España había otro competidor que se llamaba Gym Pass que estaba se llama Gym Pass que son los brasileños y estaban invirtiendo muy fuerte en España entonces era un momento de decir o metemos mucho dinero aquí o nos juntamos a otro proyecto y en este proceso de ver a otros proyectos y tal pues conocimos a Sodexo de hecho fue Uriol quien contactó con Sodexo no al revés en este caso y la verdad es que fluyó muy bien ellos mostraron mucho interés hicieron una oferta luego recibimos otra oferta por otro lado ellos hicieron otra oferta y finalmente se quedaron poniendo de acuerdo. ¿Cómo es ahora entonces con este cambio de planteamiento del futuro? ¿Qué ha cambiado respecto a la propuesta o la idea de hacer una rola de financiación? Claro es que fíjate que el hecho de hacer un pivot y focalizar ayuda muchísimo es decir en el momento en que Jim Forless decidió nos enfocamos a empresas tenemos claro lo que vamos a hacer vamos a crecer como beneficio o sea ofrecer un beneficio a empleados en el sector wellness fitness tal es cuando empieza a ver claro y consiguió tracción empezó a crecer empezó a utilizar sus recursos de forma eficiente y al mismo tiempo quedó claro quién era un posible comprador porque cuando estás haciendo todo tampoco tienes un comprador claro cuando estás haciendo algo muy concretamente pues al final un Sodexo se dedica a vender a empresas y que vende servicios para los empleados ticket restaurante ticket guardería eso es lo que hace Sodexo que es una empresa multinacional francesa que factura 18.000 millones de euros no en la parte de beneficio en la parte de beneficio no sé son 6 6 billones o cuánto mucho estamos hablando mucho en toda Europa y creo en todo el mundo si no me equivoco no sé en cuántos países está pero es muy importante es una empresa muy importante entonces claro para ellos incorporar una categoría más tienen ticket restaurante tienen ticket guardería incorporar al gimnasio tiene todo el sentido del mundo y los clientes ya los tienen es que para ellos incorporar esto les genera mucho valor entonces ellos lo plantean como pues esta es una oportunidad en España esta gente lo están haciendo bien están focalizadas en eso pues les da valor y este fue este fue el proceso lo que plantea ahora Sodexo la verdad es que yo personalmente no tengo ni idea pero imagino que es aprovechar esta categoría y llenarla invertir en ella Uriol va a seguir en el frente del proyecto sí sí y Willy también es decir han conseguido motivar al alma mater ahora actualmente del nuevo proyecto enfocado a B2B y la verdad es que tiene buena tiene muy buenas expectativas y en este proceso antes del cierre de hasta qué punto Sodexo explica a Jim Forless qué es lo que quiere hacer con este proyecto hasta qué punto son transparentes hasta qué punto explican las intenciones bueno un poco cómo se gestiona este punto esta zona gris en donde hay interés pero claro no quieres descubrir todas las cartas como o sea tú dices en el momento en que muestran el interés bueno en un proceso bastante avanzado antes de una firma al final de algún modo se exponen las intenciones de Sodexo pero con el proyecto a futuro dices sí 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 o sea que queremos hacer o sea compramos esta compañía tenemos una entiendo que ellos cuando hablan con Jim Forless tienen claro qué es lo que buscan o bastante claro qué es lo que buscan porque si no entiendo que no vas a afirmar nada hasta qué punto hay una relación de transparencia si no se enseñan más o menos las cartas en un proceso de estos los socios del negocio se separan en dos grupos los que se quedan y los que se van los que se van como en este caso lo que se vaya a hacer con el proyecto nos da absolutamente igual entre comillas porque son amigos nuestros y tal pero y los que se quedan pues son muy importantes para definir los siguientes pasos del proyecto Sodexo Sodexo plantea una incorporación progresiva a su estrategia central es decir ellos de momento han dejado libertad al equipo de Uriol de implementar el plan tal y como lo tenían previsto es decir ellos no es que hayan entrado y han impuesto un plan de negocio pero a partir de aquí han empezado a tener reuniones contactos ya desde antes de firmar han empezado a tener contactos y reuniones con Uriol y con su equipo para hablar del futuro porque Uriol y Willis sí que están en este plan para el futuro esto al final son como dos niveles de conversación claro la que se tenga en la operación y la que se tenga a nivel más estratégico con los que no tienen que seguir ahí claro y también los incentivos son distintos ellos tienen que generar incentivos para los que se quedan para quedarse punto número uno y para cumplir su propio plan y los que se van pues el incentivo tiene que ser el precio de compra de momento lo que hemos visto sin estar en el día a día es que Sodexo a pesar de ser una multinacional gigante está dejando bastante flexibilidad al equipo porque entiende perfectamente que el equipo es quien conoce el mercado y quien conoce el producto y quien conoce los clientes entonces para Sodexo es una apuesta y para capitalizar al máximo debe dejar esta libertad entonces lo que hemos visto hasta ahora es que no hay una gran imposición de sus políticas internas y de hecho siguen trabajando aquí y no se ha notado de un día para otro que ya se han cambiado el sombrero siguen con la misma marca así exactamente todo el mismo equipo continúa on board o sea que no hemos notado la diferencia pero aún es muy fresco lleva una semana ya una semana que eso va muy rápido lleva una semana firmado pero realmente la operación hace meses que ya se está cocinando y entonces ya habrían podido hacer muchas cosas y realmente están dejando a mí me ha sorprendido muy positivamente que una empresa tan grande sea tan permisiva pero les estaba preguntando como a nivel operativo antes hablabais que tienen un target el mismo target de empresas vendiendo beneficios a empresas encaja perfectamente ¿y cómo cómo hacen esta transición? habéis hablado porque al final se les imagino que tengan un equipo de ventas o un equipo de gestión en relación con clientes España ¿y cómo se hace esta conversión? aún no lo sabemos porque realmente la negociación comercial la han hecho entre ellos y nosotros como ya no estamos en el día a día no lo sabemos y ya imagino que de precio no se puede hablar pero yo quería preguntar si consideráis que ha sido un éxito para ITNIC este éxito yo creo que sí yo creo que sí es un proyecto que empezó con unas perspectivas en el B2C y con un tipo de producto que no es el que ha acabado siendo entonces en ese sentido esto es como una montaña rusa hay días que dices ya no hay nada que hacer y otros días que te sientes que lo estás petando que te estás comiendo el mercado entonces viendo todo el recorrido yo creo que ha sido una historia de éxito para todos los socios de Gym for Life de hecho ¿y hay algún aprendizaje por ejemplo para Factorial que se está dirigiendo justo a este mismo público? muchísimos muchísimos cada día en las discusiones que tenemos la mayoría vienen de experiencias en los otros negocios al final como Indic estamos aprendiendo en cada una de las batallas en las que nos metemos pero nada preciso que dices a principios o César mira este ejemplo por ejemplo del pivot en un momento dado mini pivot porque se factoren es que no hemos tenido tiempo de hacer pivots todo ha sido pivots entonces este planteamiento tan directo de decir oye vamos a enfocarnos esto cada vez tenemos más claro que el foco es la clave del crecimiento esto es clarísimo y cada vez en Factorial por ejemplo no hemos hecho los errores de Camaloon de Gym for Life de todos los otros negocios hemos hecho otros no falla una cosa aprovechando Pau que estás aquí una cosa que a la gente le genera curiosidad es ¿cómo funciona el proceso de Due Diligence? porque obviamente cuando una multinacional tan grande se plantea comprar una compañía casi le preocupa más que no sea un problema para su imagen y que estén los números bien y que esté todo todo lo que se está afirmando sea verdad que no que no otra cosa entonces se toma muy muy en serio el proceso de Due Diligence entonces ¿cómo funciona esto cuando vienen los hombres de negro y empiezan a hacer preguntas? La Due Diligence para quien no sea un auditor o no esté aún en esta fase es una auditoría express donde básicamente la empresa que va a invertir o a comprar necesita asegurarse de que no hay ningún cadáver en el armario que no hay sorpresas evidentemente las startups y cada vez vemos muchos casos que quieren validar el mercado y no se preocupan tanto por la legalidad y hay muchos sectores disruptivos podría mencionar empresas muy cercanas aquí pero voy a mencionar empresas muy lejanas como por ejemplo Uber y cuando disrupes en tecnología puedes tener muchas liabilities entonces una Due Diligence primero no hay ningún nombre de negro nosotros aquí ya hemos realizado tres Due Diligence por diferentes temas y no hay ningún nombre de negro de hecho son auditorías virtuales no es una auditoría al uso donde vienen te piden las facturas y hay que empatizar sobre qué es lo que quiere la otra la otra la otra parte si quiere mirar las ventas si se las creen un auditor se miraría si se creen las ventas aquí no aquí quieren ver que los contratos con los colaboradores con los partners específicos con los trabajadores estén en regla que no haya ningún litigio pendiente que no que no haya nada que le pueda sorprender y que pueda disminuir el valor de la compañía auditoría tecnológica también evidentemente para ver que el producto puede seguir creciendo y esto es lo que quieren revisar y al final la de Sodexo sí que ha sido bastante larga por eso cuando dice de expert digo ostras no una auditoría sería peor no quiero ver una larga ha sido muy intensiva han mirado exactamente prácticamente todos los papeles de la compañía y evidentemente han visto que no había cadáveres en el armario que es lo que les interesaba pero evidentemente a los emprendedores que nos escuchan y que estén en fase inicial yo creo que no se tienen que preocupar de la due diligence sino que tienen que preocuparse de hacer las cosas sosteniblemente de no engañar a nadie y de pagar los impuestos y todo lo que toque en su momento y ya llegará la due diligence cuando llegue los impuestos no costumbran ser un problema de la startup porque es un problema de las empresas supongo que que les va bien y tienen beneficios esas cosas normalmente cuando alguien empieza una startup pues tú miras el equipo fundador y el abogado difícilmente está y el CFO a veces está pero normalmente no está hay uno de tecnología uno que vende motos o lo que sea y hay alguno que puede llegar al negocio este es el perfil de los emprendedores entonces falta la parte del due diligence expert mi recomendación sería de mirárselo con calma y mientras seas honesto con tu actividad pues tampoco no tienes nada que preocuparte es un problema que no tenemos en ITNIC porque estamos bien cubiertos con Pau y Raúl bueno es todo poner el mismo criterio de hacer las cosas cuando toquen ahí oye pues muchas gracias a todos por vuestra colaboración y bueno seguidnos en los canales de ITNIC en Youtube en Twitter en Facebook y sobre todo en nuestra newsletter donde informamos de todas las novedades como la que hemos contado hoy podéis venir a trabajar ¿no? también buscamos todos buscamos estamos buscando gente a punta pala